Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos, como siempre, a su casa, a esta televisión, Tele Asturias, que se ocupa cada semana de, en el caso de primera plana, llevarles la actualidad en forma de entrevistas. Si de algo se viene hablando últimamente, en medio de la crisis, es del papel que están padeciendo en algunos casos o llevando a cabo en otros los inmigrantes en la misma, sobre todo los de origen marroquí. En los últimos días, en las últimas semanas, en algunos barrios de Oviedo, como en la Tenderina, los vecinos han llegado a concentrarse y manifestarse, en algunos casos, hasta 2.000 personas contra los delitos cometidos por menores marroquíes. En Oviedo existe el centro materno infantil, a Oviedo se traen, a Asturias se traen menores marroquíes y los que residen alrededor del mismo se han quejado en muchas ocasiones de los delitos o de las molestias que ellos producen. Hoy queremos analizar el punto de vista, no de los vecinos, sino de los propios marroquíes. Lo hacemos con el presidente de Azara, que es la Asociación Hispano Marroquí en Asturias, que denuncia además la discriminación que puede sufrir un marroquí, un árabe, un musulmán, sobre todo tras el 11-S. Imagínense subir a un avión, por ejemplo, a quien tenemos aquí que es Mohamed Smiley, creo que he dicho bien el nombre, con Ted Morena, con aspecto marroquí, desde luego no lo puede negar. Y yo no sé, cuando tienes que subir, buenas noches antes que nada, Mohamed, cuando tienes que subir a un avión, ¿te miran dos veces o qué? Muy buenas noches. Bueno, yo, para empezar, bueno, con mucha honra soy marroquí y siempre lo dije y el trabajo que hice hasta ahora, pues bueno, demuestra que aquí convivimos de la mejor forma, ¿no? Bueno, pues hablando de aviones, por ejemplo, hasta ahora yo no tuve ningún problema, ¿no? Personalmente no tuve ningún problema, pero bueno, esas cosas pueden pasarle, y han pasado tanto en Estados Unidos como en cualquier sitio, ¿no? Por eso, un hermano mío para viajar a Montreal, pues no pasa por Filadelfia, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, para no, para ahorrar en tiempo, hasta a españoles le pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno, esto, yo creo que para, entrando antes de llegar a la tenderina, pues empezando por lo que es la política y la justicia, ¿no? Y hablando de Estados Unidos para empezar y pasando a Europa, que cuando desaparece normalmente lo que es la herramienta de justicia, pues bueno, y domina la política, entonces ahí se pierde todo. Cuando yo le dije siempre que se sembró mucho miedo, y la cultura del miedo, pues obliga a la justicia a callarse, ¿no? Y es lo que pasó en varias, bueno, las injusticias que reciben mucha, mucha gente en el mundo, ¿no? Pero bueno, y esto no es con afán de buscar ningún protagonismo, que por cierto que aquí me llama mucha gente, y me llaman, bueno, muchos medios me llaman, y soy un ciudadano más y un vendedor ambulante, no soy ninguna persona importante, ¿no? Pero cada persona tiene su importancia tanto en su propia casa y como en su barrio, y como en lo que es el país que queremos mucho, esta España, ¿no? Pero es verdad que desde lo del 11S notáis que se mira con lupa al musulmán, ¿no? Normal. Sí, sí, normal, porque es intencionado, ¿no? O sea que cuando hablas de un musulmán, ¿qué significa musulmán? Musulmán es una persona sumisa a Allah, ¿no? O sumisa a Dios, ¿no? Y puede ser el cristiano que es sumiso también a Dios, ¿no? Yo creo que, y lo dije también y recuerdo lo que es el último artículo en los medios escritos, que bueno, no hay ninguna religión que predique terrorismo, ¿no? Siempre detrás de esto hay alguien, ¿no? Que se beneficia de los mismos, o sea, versículos y los interpreta a su propia forma y convence a aquel analfabeto de turno, o el ignorante de turno, ¿no? Y ahí, bueno, hay muchas víctimas, ¿no? Asociamos enseguida musulmán con al-Qaeda, con terrorismo islámico, con extremismo, etcétera, ¿no? Y esto, ¿qué significa? Significa que tenemos, o tenemos una mente corta, o no trabajamos nada la mente, no investigamos, no indagamos, no llegamos a las conclusiones por nosotros mismos, somos tan cómodos que, bueno, que tragamos lo que se nos ofrece, ¿no? Entonces, bueno, somos humanos y por fortuna tenemos un cerebro que hay que utilizarlo, ¿no? Entonces, si una persona quiere a los demás, sean quien sean, sean musulmanes, judíos, cristianos o ateos, somos todos humanos, ¿no? Y formamos parte de este, bueno, de este planeta, ¿no? Lo que tenemos que hacer es respetarlo y entreayudarnos, ¿no? Y por fortuna también que no somos iguales, ¿no? Uno es de una forma y otro de otra y cada uno es como es y nos es difícil mandar en cambiar o arreglar a las personas, ¿no? Bueno, eso por un lado. Tú querías hablar también, y nosotros queríamos hablar sin duda también del tema de la tenderina. En este barrio de Oviedo, lo decía yo antes, hasta 2.000 personas salieron a la calle para protestar por actos vandálicos, robos, agresiones, algunas de cierta gravedad, protagonizadas, parece ser, por menores de origen marroquí. Bueno, la comunidad marroquí, ¿qué tiene que decir ante esto? Sí, para empezar, yo aplaudo la salida de estos vecinos y aplaudo el trabajo de la Asociación de Vecinos de la Tenderina, San Javir, me parece que se llama, y no tengo contacto directo con ellos, pero sí sé que trabajan bien y bastante bien, ¿no? Y aplaudo el trabajo de ellos, salir, o sea, y protestar contra eso fue, bueno, una de las cosas que provocaron una solución inmediata, ¿no? Sí, ha ido eso. Eso bueno. Yo esto lo denuncié mucho antes, ¿no? Lo denuncié mucho antes y lo dije siempre, ¿no? Que la vida del menor es muy corta, muy corta. Que tenemos que trabajar mucho, son dos años, tres o cuatro, sigue siendo corta. Entonces tenemos que trabajar mucho para que este menor, para ofrecerle a la sociedad un hombre trabajador, un hombre que beneficia a la misma sociedad, ¿no? Ahora, si lo dejamos tirado, comer, y bueno, comer, beber, dormir, jugar, esto lo hace todo el mundo, ¿no? Pero si no hay una buena orientación para un menor tanto acompañado, o sea, con los padres de aquí, o un menor no acompañado, tutelado por la administración, si no hay un trabajo duro con él, y no es cuestión de vigilar ni controlar, sino ir limando, ¿no? Este va subiendo, pero no tiene que subir de cualquier forma, hay que orientarlo para que trabaje de la mejor forma en esta sociedad. Y esto lo hicimos nosotros de la siguiente forma, o sea, lo hicimos desde nuestra asociación pequeña, pobre, y bueno, el trabajo está ahí y la firma sigue ahí, ¿no? O sea, siempre dije que el trabajo, por ejemplo, un menor, si lo equilibras, porque el cerebro de un ser humano se equilibra con deporte o música. Y esto está claro, y lo dicen gente muy experta en el desarrollo humano, ¿no? Si lo equilibras con esto, eso no cuesta mucho, más que eso, la sociabilización que hacíamos, y la sociabilización a la antigua lo hacíamos, bueno, mismamente en un bar, te sientas, te saluda la gente, tomas algo con ellos, les respetas, y te respetan, ¿no? Y ya vas poco a poco entrando y sabiendo convivir con la gente. Estos chavales, entonces, ¿en qué situación están? ¿Crees que es que no se han adaptado, no han recibido una buena guía, como tú decías, aquí en España? Bueno, supongo que entiendes también a los vecinos, claro, que se quejan de que se produzcan este tipo de cosas. No sé si veis algún tipo de racismo ahí, realmente son de origen marroquí, eso no se puede negar, pero ¿veis que puede ser algún tipo de racismo? No, es que sea, yo no lo veo racismo esto, ¿no? Yo, para mí, bueno, cuando se equivoca, por ejemplo, todo el mundo, si tienes un hermano mismamente delincuente, hermano de su padre y su madre, delincuente, pues bueno, procuras alejarte de él o lo corriges, le dices eso está mal o te alejas de él, ¿no? Pero bueno, en el caso este, normal, yo creo que la sociedad asturiana en general es una sociedad maravillosa, ¿no? Y estoy viviendo aquí, llevo bastantes años y no veo lo que se vio ahí. Ahí no se rechaza al marroquí, se rechaza a los actos de aquellos, ¿no? Que pueden ser marroquís o nacionales, porque había mezclas, ¿no? O sea, se rechaza lo que hacían. Y yo también lo rechacé y lo rechazo y lo condeno. Esto no se puede hacer, ¿no? Por eso le pedí, tanto en las otras entrevistas, a las personas que tienen mano para ello, ¿no? O sea, que las autoridades, y por fortuna, sí actuaron y el tema está bastante, o sea, yo creo que casi ha volido, ¿no? Y para no volver a ello, yo creo, yo recuerdo que algunos trabajos se hicieron mal al principio, ¿no? Porque la población nueva, por ejemplo, porque mucha, yo me meto en el lugar de varias personas, ¿no? Muchos dirán, bueno, si no estás a gusto, vete a tu país, vale. Yo iba a preguntarte, tienes a unos vecinos que digan, bueno, pues a estos chavales que los repatrían otra vez a su país, que los lleven otra vez para allá, si no saben convivir aquí o si se dedican a delinquir. ¿Puedes creer que yo también comparto esto? También lo comparto. Pero, a la vez, veo, me meto en el lugar de lo que diga el juez, de lo que diga la administración, de lo que digan las leyes, ¿no? Por eso, volvemos hasta lo que es Estados Unidos, lo que es el 11S, lo que es la desaparición de la justicia, la presencia de la política y la cultura del miedo, ¿no? Entonces, yo creo que instrumentos hay bastante y un país bien estructurado como este, esto no es nada. O sea, que esto se corta rápido, ¿no? O sea, no es, está la justicia y están los que ejecutan, está la policía y a coger y a encerrar. Pero antes de llegar a esto, podíamos llegar a otras cosas mejores, ¿no? Esto lo dije en su día, pero yo corté este trabajo, dejé de trabajar con menores y todo eso en el 2009, ¿no? Porque, Mojave, tú estuviste trabajando en el centro materno infantil. Ahí colaboré, trabajé para una ONG ahí y colaboré desde el 2003 ahí, ¿no? Pero a partir de enero del 2009 ya me desvinculé como trabajador, ¿no? Ya, ya. Colaboraba cuando se me pedía, lo hacía, ¿no? Y cuando hacía falta hacer algo, pues lo se hacía, ¿no? Como cualquier trabajador social, ¿no? Pero sin cobrar por ello, ¿no? A este centro van menores, digamos, problemáticos, ¿no? Que tienen en sus... o no siempre es así. No, 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 no siempre es así. Lo que pasa es que todo se contagia, ¿no? Ya. Normalmente, a tu hijo, ¿qué le dices? Bueno, cuidado con las malas compañías, ¿no? Y, bueno, y un niño, por ejemplo, que si está, o cuatro o cinco, si tienen entre ellos un líder que es bastante fuerte que ellos y puede ser drogadicto, puede ser ladrón o lo que sea, incluso les puede chantajear, ¿no? Y les pervierte. Sí, y puede pasar, esto puede pasar. Y es una cosa que teníamos vigilada en su día, ¿no? Y se hacía bien, con un buen tacto y les aconsejas, ¿no? Si vales vas a jugar al fútbol, ¿no? Y así se ganó un maratón, pero con disciplina, ¿no? Entrenando un mes y medio, ¿no? Y esto, este resultado, pues cuando enseñas a un chico, si se porta bien, va a jugar en un equipo. Y de hecho, hay equipos aquí, de Asturias, donde ingresaron chicos del mismo materno y jugaron al fútbol bien. Lo que pasa, que cuando no hay un seguimiento, yo lo dije siempre, que lo que carecía, yo creo que es la palabra que me hizo pagar la gran factura, que este trabajo carecía de un seguimiento correcto, ¿no? Porque normalmente si tú acoges a niños que vienen de fuera, normal, en la Carta de Estado de Naciones Unidas lo dice, hasta los menores, pues bueno, documentarlo, hay que documentarlo. Darle de comer, dormir, cobijo, se da, ¿no? O sea, eso ya es por la ley tanto de derechos humanos como la ley española, como la ley de varios sitios del mundo, ¿no? De derechos de la infancia, ah. De todo, ¿no? Sí, no, perdón, Mojave, ¿cómo llegan estos niños? ¿Cómo llegan estos niños? ¿Normalmente que llegan a patera o con los padres o...? Desgraciadamente llegan de varias formas, ¿no? Tanto unos huyendo de la miseria que viven o de maltratos que recibían, pues unos en maleteros de autobuses, otros en pateras u otros en camiones, ¿no? Y los hay que... es increíble ver esto porque murieron muchos en el camino, ¿no? De unos que al lado de la caja de cambio de uno de un autobús, bueno, es como un... como un se metían, ¿no? Ahí se metían. ¿Algunos murieron en ese momento? Sí, sí, varios, varios murieron, ¿no? ¿Y entonces? Cuando yo les decía a muchos de ellos que arriesgar todo eso para llegar a esto, bueno, es el sueño joven, ¿vale? Pero bueno, lo que hacía falta es este sueño, pues bueno, o sea, plantarlo en la misma realidad, ¿no? Sembrarlo en la misma realidad. La realidad es esta, ¿no? Tu sueño es esto y puede cristalizar si lo llevas de tal forma o de tal forma, ¿no? O sea, que el materno infantil en el que tú trabajaste, como tú decías, el problema era quizá que unos podían influir sobre otros y al final eso se convertía en un polvorín, ¿no? Así, así es. Porque yo lo que sí decía en su día sobre el... el niño no es... tiene su radio, ¿no? Hay que darle un radio y que lo respete, ¿no? Aunque es difícil trabajar con una población que no conoces, ¿no? Y... Y ahí viene también el esfuerzo de... o sea, de estudiar tanto la mentalidad y intentar, puesto que están aquí, ¿no? Y es una responsabilidad de una... de una entidad o administración, pues... o quedan aquí o... yo, por ejemplo, estando en el lugar, ¿no? No sé, a mí me corresponde ver, ayudar y... y caer, ¿no? Pero una persona responsable, yo creo, que sí quiere hacer las cosas bien, tal como lo dicta la ley, pues se hace, pero del todo bien. Y se puede. Y se puede. Entonces lo que hacía falta ahí es aislar, por ejemplo, los que no... no lo hacían bien. Y eso es lo que falló, probablemente. Y es lo que faltó. Se convierte en una academia, en una escuela de aprender maldades, si no se lleva bien, ¿no? Es que no... si no se lleva bien, se convierte en esto, ¿no? Lo que pasa que yo recuerdo profesionales del mismo materno que, de verdad, que hicieron trabajo, pero modélico, ¿no? Lo que pasa que estos niños, que cuando salen del materno, tienen que ir a otros sitios, ¿no? Tienen que ir a otras entidades, que pueden ser ONGs o puede ser el ex fundoma. Y bueno, ya son distintos, ¿no? Porque en la UPA es... para ellos es el punto de referencia y la madre, de verdad, ¿no? Porque todo el mundo, cuando tiene un problema, pues sabe que lo que es la unidad de primera acogida, que es la que lo crió, ¿no? Pero ahí no pueden estar todo el tiempo, ¿no? Son cuantos... ¿Hasta qué edad están? No sé si 14, 15, 16 años, ¿hasta cuándo están allí? No, no, ahí normalmente son 45 días, ¿no? Normalmente, ¿no? Pero bueno, por el tema era nuevo, ¿no? Y la población ha sido más, ¿no? En el 2006 había mucho, ¿no? No es como últimamente, ¿no? Y entonces, bueno, 45 días se hacían difícil para encontrarle y colocar a todos, cada uno en un centro y... tanto de... de Coyoto como de Avilés o como de Gijón, ¿no? Entonces costaba, ¿no? Por eso se tardaba más y llegaba la cosa a seis meses y más, ¿no? La sociedad asturiana, decías tú antes, os acoge bien. ¿Ves que puede haber racismo o no? Os acoge perfectamente a... La sociedad asturiana normalmente, hasta ahora, muy bien, ¿no? Lo que pasa es que el tema racismo es un tema que está ahí, ¿no? Cuando se fomentó el miedo después del 11S hasta... bueno... luego murió, ¿no? Murió el miedo después de la... bueno, antes de las revueltas en el mundo árabe, murió, ¿no? Pero por Europa, Estados Unidos, todavía sigue el... o sea, la misma cultura del miedo sigue, ¿no? O sea que... En España vivimos el 11M, además. Sí, sí, sí. Y esto normal. Yo lo veo normal porque si hay una cultura de miedo impuesta y no hay instrumentos para goma, como digo yo, para ir borrándola, o sea, va a seguir, ¿no? Y esto no va a traer nada bueno, ¿no? O sea, ni echar los morescos trajo nada bueno. No sé si os acordáis de esto, ¿no? Estás en la zona donde empezó la reconquista, precisamente. Sí, hablando de Felipe III, se dice, ¿no? Habéis venido con Pelayo, ¿no? Habéis venido hasta la cuna de la reconquista, siendo árabe, siendo musulmán, ¿no? Bueno, también. Sí, bueno, yo lo digo por fortuna porque nada, nada se vive gratis, ¿no? Porque yo estar aquí en Asturias, pues bueno, he venido porque mi ex mujer es de aquí de... es de aquí en Cataluña, ¿no? No fue un accidente venir aquí, pero bueno, aquí estoy, ¿no? Y no vivo mal, vamos, ¿no? ¿Te han llamado Moro alguna vez? ¿Lo consideráis despectivo? Que es el término que se utiliza coloquialmente para... Sí, yo normalmente suelo analizar las cosas, ¿no? Cuando dices Moro, ¿a quién? ¿Al moresco? Los moros los echaron de... en el... no sé qué siglo, pero cuando Felipe III, se dice, Con Isabel la Católica, con Fernando y Isabel la Católica lanzaron a los... expulsaron a los moros bien de España, sí. Pero cuando se expulsaron los moros, bajó mucho de todo. O sea, se perdió mucho, ¿no? Se perdió mucho con ellos, ¿no? Eso lo dicen tanto historiadores europeos como de ahí, ¿no? Por la forma de trabajar, ¿no? O sea, ya vemos de hecho la vuelta que da más vida, ¿no? Pero quien habla de los moros no habla solamente de los marroquíes o árabes, ¿no? Habla también de los judíos y todo, ¿no? Y bueno, y cada persona aportó a esta sociedad mucho, tanto en medicina como en matemática, como... bueno, en las ciencias y en la forma de riego y tal, ¿no? Pero volviendo a lo que es Moro, Moro, yo creo que... yo veo que llamarle a una persona Moro, esto pertenece al diccionario español de la Real Academia para decir quién, para llamar a quién, para al africano, de la África subsahariana o al marroquí, que en el diccionario español se dice marruecos y marroquí y no Moro, al senegalés se le llama senegalés y no se le llama Moro, al de mauritania, mauritano, y no se le llama... O sea, yo lo que sí defendería, este español que aprendí, Chapuce, bueno, y hablo un poco español que aprendí en la calle. Te entiendo bastante bien, te entiendo muy bien, sí. Y eso lo aprendí en la calle, ¿no? Pero bueno, este español que hablo, pues prefiero aprender más, ¿no? Pero bueno, términos como Moro, por ejemplo, puede ser respectivo si la persona depende del tono y depende en el momento y tal, ¿no? Pero mucha gente pues lo dice de broma y tal, pues no pasa nada, que esto ni te quita ni te pone, ¿no? No te ofende de forma exagerada. Bueno, ¿cuántos inmigrantes marroquíes puede haber ahora mismo en Asturias? Porque antes había más, ¿no? Ha ido disminuyendo. Sí, sí, y va y irá disminuyendo. Porque, mira, lo que es el... Marrocos ahora mismo está en auge, ¿no? Se está moviéndose un poco, hay un crecimiento de casi un 5%, y hay posibilidades de montar negocios los propios marroquíes que están en el extranjero, ¿no? Acompañados con empresas españolas. La idea que hay y se está haciendo, ¿no? Y funciona, ¿no? Y, bueno, como con este gobierno elegido, ¿no? Que, bueno, yo de los otros gobiernos nunca fui... O sea, nunca los acepté, vamos, ¿no? Pero este lo ha elegido el pueblo, más o menos, y funciona. Del actual gobierno marroquí. Y tiene como objetivo un 9% de crecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que lo están pasando mal aquí pueden regresar ahí y seguir, ¿no? Y más, si tienes una casa ahí, o la casa de los familiares tuyos, y, bueno, no vas a pagar alquiler, vas a trabajar con el poco que ganas, puedes vivir, ¿no? Con lo cual muchos están marchando a su país. Sí, muchos están regresando, ¿no? Y a otros países de Europa también. Y a otros países de Europa. Es que aquí, cuando creció el trabajo, por ejemplo, con una ayuda, no puede pagar el alquiler ni darle de comer a la familia, ¿no? O sea, una persona cobrando una ayuda mal vive. Mal vive. O sea, bienvenida sea, pero mal vive. Un alquiler vale 300 y pico euros, hasta 400, y la ayuda es de 400 y pico. Los que la tienen. O comes o pagas el alquiler, una o dos. O pides, ¿no? Entonces, ahí se pierde... Lo que es lo único que tiene un ser humano, que es su propia dignidad, ¿no? Y entonces, bueno, lo que sí muchos están haciendo es regresar, ¿no? Pero hay una... La otra cara de la moneda está en que los que se acostumbraron a una sociedad de bienestar, a un país libre, democrático, pues, bueno, prefieren seguir, ¿no? Que los críos estudien aquí y ya que son también españoles que siguen aquí, ¿no? Pero hay las dos caras, ¿no? Pero cuando uno lo está pasando mal, lo único que piensa es vivir mejor, ¿no? O sea, que... Es más o menos... Yo creo que aquí tenemos tanto los inmigrantes en general. Ahora tenemos, por ejemplo, tienes aquí gente en árabe, gente de Siria. Bueno, no hay solamente médicos, ¿no? Hay también los que tienen... son vendedores ambulantes, los hay que... aquí en el mismo obviado, ¿no? O sea, que hay negocios como carnicerías, como tienes... no sé si te suena el kebab sham, ¿no? Que es de... Bueno, aquí no hay nada para lo que hay en otras regiones de España. Las Curias casi no tienen inmigración para lo que hay de marroquís, por ejemplo, y Cataluña. Sí, sí, sí. O Madrid, ¿no? Hay barrios enteros, ¿no? A mí me encantó ver la presencia también. Bueno, aquí se pueden ver muchos kebab de India, de Pakistán y tal, ¿no? Pero cuando vi uno que es de al-sham, al-sham significa damasco y significa lo que es toda la región, Siria, Palestina, Líbano y tal, ¿no? Verlo con otras caras de sirios, ¿no? O sea, gente de Siria, ¿no? Ver carnicerías marroquí, si hubiera algún peluquero también marroquí. Bueno, son personas que están defendiéndose poco a poco y, a ver, ojalá mejore para todos, ¿no? Eh, Mohamed, hoy mismo aparecía en la prensa que en Lloret de Mar creo que era van a impedir a las mujeres islámicas ir con el velo islámico por la calle. Ha habido colegios donde a las niñas les han expulsado incluso del colegio por llevarlo. ¿A ti qué te parece eso? Hablando del velo o del burka. Bueno, explícanos la diferencia. Cambia, cambia mucho, ¿no? Si le impiden a una persona andar con el velo es que están atentando contra toda una religión y contra la creencia de una, o sea, de 1.500 millones de personas, ¿no? O sea que, si ahora, hablando del burka, hasta yo lo veo, lo del burka, que cuando una persona está tapada y se le ve solamente los ojos. Esto es el burka, ¿no? Ya. Burka es cuando ya está todo... El velo islámico deja toda la cara al descubierto. De cualquiera, ¿no? Si te roba alguien y lleva... No lo vas a reconocer. No lo puedes reconocer, sí. Yo en esto sí lo veo, ¿no? Pero cuando se le da, yo creo que esta publicidad se le da a estos temas, hay siempre un fin, ¿no? O sea que normalmente se le da, bueno, se va a prohibir esto. Vale. Estamos muriendo de hambre. ¿Me vas a hablar tú de esto? Es una cortina de humo, quieres decir. Sí, claro. No podemos sacar los partidos de 5 a 0 de Madrid-Barcelona para acallar a otras cosas, ¿no? O sea, no hay que desviar lo que es. Estamos en la realidad. La realidad es que hace falta. Esto y esto y esto. Hay que buscar otras cosas. La mejor convivencia. Mucha gente dice que integración... Eso iba a decirte. Muchos dicen, el que venga a España, que se adapte a las normas españolas. Y aquí las chicas no llevan velo islámico. Con lo cual, si se prohíbe en un instituto llevarlo, hay que adaptarse a ellos. Bien, pero las normas. Hay una cosa que son las normas. Las normas hay que respetarlas todas. Y las leyes, todas, ¿no? Para eso es un país democrático y donde reina la justicia. Y ojalá siempre siga la justicia por encima de todo, ¿no? O sea, que no sataníe o que no le ataque a la misma política y la machaque, ¿no? Entonces, no habiendo influencia de la misma política sobre la justicia, yo creo que los seres humanos somos adaptables todos. Y tenemos que convivir. Por eso yo, cuando se habla de la integración, yo quiero corregir el término, ¿no? Porque yo no le puedo decir a una persona que venga a mi tierra, porque en mi ciudad tenemos dos iglesias. En Ujda tenemos dos iglesias. Iglesias cristianas, te refieres. Cristianas y cementerio cristiano. O sea, pero todo en suelo, nichos ni nada, ¿no? O sea, y las personas que fueron conmigo aquí dijeron, esta iglesia, en mi pueblo no tengo una igual, ¿no? O sea, mira, pues entra, cada uno, tenemos un ejemplo, hay una, por ejemplo, una iglesia, una mezquita y el bar. Sabiendo que el musulmán no bebe, ¿no? O sea, que cada uno, eso no quiere decir que estoy vendiendo, como dice el francés, a vos monchir qui vient de l'huene, ¿no? O sea, la mentira que viene de lejos es bella, ¿no? No, esto es real y fueron conmigo de aquí, desde Asturias, más de ciento y pico personas, ¿no? Los festivales que organizamos en Usta, ¿no? Con eso, ¿qué quiero decir? Que la convivencia la demostró la Granada o el Andalus, donde había cultura judía, musulmana y cristiana. Habiendo la palabra clave entre todas, que es el respeto y cada uno hacia sus deberes. O sea, que tú crees que debería tolerarse el que alguien quiera asistir a clase con el velo. Yo no creo, yo no creo, yo no creo, yo creo que me quita a mí, de mi personalidad, juzgar a otra persona por llevar un estilo de ropa u otro. Porque yo cuando hablo con una persona le miro en los ojos, no le miro en la corbata que lleva ni en los zapatos que lleva, ¿no? Yo creo que ahí, sus actos son los que me van a demostrar cómo es esta persona. Si es una persona buena o no buena, ¿no? Normalmente cada persona es como es, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema del velo se va a hablar siempre de ello. Y tal como hablamos antes, una cortina de humo más, ¿no? Hay demasiadas, ¿no? ¿Tú sigues, por cierto, la religión islámica o no? Sí, sigo la religión musulmana. ¿No todos los musulmanes que vienen a España la siguen, o sí? ¿O la mayoría? Ahí está el tema. ¿O es una creencia que tenemos los...? No, 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 no. El tema aquí, por ejemplo, normalmente los que vienen tienen dentro su propia creencia, ¿no? Pero muchos se desvían, como pasa aquí o como pasa en todos los sitios, ¿no? Porque aquí encuentras una persona bautizada y tal y tal, pero no creen nada, ¿no? Uno practica, ¿no? Y a nosotros nos pasa lo mismo por muchas cosas, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Aquí para rezar no tienes una mezquita a diario, ¿no? Tienes una mezquita un viernes, un viernes nada más. O sea, no todos los días, ¿no? Por ejemplo, en los países musulmanes tienes las cinco oraciones, está abierta la mezquita, ¿no? O sea, cinco oraciones. ¿En Asturias hay mezquita? En Asturias, sí. En Asturias hay... En Oviedo hay una. En Gijón hay otra. En Cianio hay otra. En Cianio del Angreo hay otra. Y en Pravia también hay otra, ¿no? Un centro de, más o menos, un lugar de culto, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahí es donde se reúne la gente y reta, ¿no? Pero la cosa que me quería, que recuerdo, y bueno, le paso un saludo sin decir el nombre a un amigo judío, que cuando, es que, eh, casi nos, bueno, nos dimos las gracias cada uno a su Dios, ¿no? Pues es que es el mismo, ¿no? Por habernos encontrado, ¿no? Hablando dos horas y media en un bar. Increíble. Pero, hablando de las cosas y coincidiendo en todo, ¿no? ¿Entre musulmanes y judíos puede haber amigos? Hombre, y cristianos, ¿por qué no? Porque yo tengo muchos amigos... Con la situación no parece, ¿no? Yo, no, no, yo tengo muchos amigos judíos, de hecho, marroquíes judíos hay muchos. Si vas a salir a mismamente, encuentras 35.000 judíos ahí, mínimo. Y vas a Casablanca, mucho. O sea, los negocios, bueno, sin decir cuáles, pues bueno, hay muchos controlados por el judío marroquí fulano y los venganos, ¿no? Y bien, ¿no? O sea, la convivencia, de hecho, yo presencié con el rey ahí en Marruecos, una invitación que tuve como varios representantes del mundo. Sí. Pues bueno, una de las personas que había ahí, un líder judío de Marruecos, ¿no? Que también, tanto el cristiano que había ahí, hay pocos cristianos, o sea, hay más judíos que cristianos en Marruecos, ¿no? Y luego, bueno, todo el mundo, hay que respetar a cada persona, la religión de cada uno es de cada uno. Y si le dicta respetar al otro, es buena religión. Yo creo que todas lo hacen, ¿no? Ahora queda el deber de cada uno, ¿no? Volviendo a la pregunta para no hacerte... Sí, sí, ya concluimos. Sí, concluimos con, yo creo que los que vienen aquí, de varios sitios, que hay varias clases, ¿no? Una de ellas, que es venir aquí a trabajar y alimentar ahí y hacer mi casa y tal. Esto es más o menos el mensaje de cualquier inmigrante del mundo, tal como los españoles que fueron antes fuera, como cualquiera, ¿no? Entonces, y este, hay una clase de ellos que me preocupa mucho, la que no le da importancia a aprender el idioma, la que no le da importancia a conocer la cultura de aquí, por el propio interés. No digo que sea por el interés de hacerte español y tal, ¿no? O sea, puedes ser español sin tener nacionalidad. O sea, que los hay que vienen y no se integran. La cuestión, yo temo no por ellos, solo por sus hijos, ¿no? Porque un hijo cuando aprende, cuando aprende en seis meses el idioma, el padre igual lleva cuatro o cinco y no sabe por dónde empezar. Sí, sí, aprende mucho más rápido. Claro, cuando pasan cinco años y ya le lleva cincuenta mil vueltas al segundo, ¿no? Entonces, ahí está el problema de la relación padre-hijo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes orientar a un hijo si no sabe si es su idioma, no? O sea, este tema, yo creo que no solamente podemos nosotros, hacemos lo que podemos, pero no vamos a poder más hacer más que educación, por ejemplo, o que el mismo principado a quien pertenecemos ahora, ¿no? Pues ha sido un placer hablar sobre, con total libertad además, sobre muchos tópicos que a veces se tiene también sobre los marroquíes, ¿no? Y hay cierto temor incluso y uno ve que la gente se cambia a aceras y viene un menor marroquí porque puede pensar que te va a atracar o que te va a robar o que... Bueno, no sé hasta qué punto eso lo veis vosotros también dentro de cierta lógica, ¿no? Yo creo que la cuestión de cuando hay miedo a algo, y esto ya se le dio la publicidad, yo creo necesaria, porque se cortó, ¿no? Y está bien hacerlo, ¿no? Pero lo que sí estaría bien es trabajar antes de llegar. Yo digo, siempre puntualizo ahí, en la edad del menor es corta. Yo se lo decía a los menores mismos, tú tienes una edad muy corta, que son dos años, ¿no? Si tiene 16, ¿no? Esos dos años, aprovechamos, aprende el idioma, fórmate, llegará el momento de trabajar y vivir mejor, ¿no? Hay de ellos que en esta propia crisis que están pagando un piso, comprado, ¿no? Y están trabajando, por fortuna para ellos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque, bueno, tuvieron la suerte de ser como son, de haber seguido unos consejos curiosos y tal, ¿no? Yo creo que aquí no, el problema es general, ¿no? Cuando falta el pan en una casa, hay problemas, ¿no? Y la crisis esta, pues, bueno, no es para los españoles solo, es para todos, ¿no? Y si es para un español que tiene familia aquí y todo, para uno que no tiene a nadie, es peor, yo creo que es peor. Pero, bueno, yo creo que uniendo esfuerzos, ¿no? Uniendo, ves, si ves que estos chicos la están armando por ahí, pues, bueno, hay que intentar funcionar con ellos. Y la ley está ahí y, por fortuna, es un país bien organizado que lo puede arreglar en un momento si se quieren arreglar las cosas, ¿no? Bueno, ojalá que no tengamos que vernos más por este tipo de situaciones ni de problemas, ¿eh? Ojalá que sí. Yo, para terminar, yo quería daros las gracias por haberme invitado. Ya de 10 años en 10 años, cada década me invitan. Sí, sí, la última vez que estuviste en esta tele fue hace 10 años, ¿eh? 10 años, sí, y tengo un grato recuerdo, ¿no? Y, bueno, pues, ojalá mejore la cosa, si, bueno, por lo menos, ya que estamos en esta propia crisis, que es volver a nacer, ¿no? Se dice, que significa volver a nacer, ¿no? A ver si este nacimiento no será tan duro, ¿no? Un parto duro, ¿no? Mohamed Esmaili, muchísimas gracias. El presidente de esa asociación, decíamos, hispano-marroquí en Asturias. Muchas gracias por estar con vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes decirles que nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a conocer a un parado muy imaginativo. Tiene 32 años, está en paro, está casado y, además, esperando un niño. Y tiene que buscarse, como sea, el poder encontrar trabajo. Y, desde luego, ha encontrado métodos muy originales. Aunque, desgraciadamente, hasta ahora no le han dado muchos resultados. Se lo contamos después de esta pausa. Segunda parte de nuestro primera plana de esta semana. Hay gente que está en una situación, pues no sé si desesperada, pero que intenta, al menos, buscar soluciones imaginativas para salir de ese desempleo que ocupa, que ahora mismo afecta casi casi a la mitad de los jóvenes. En torno a un 40% de los jóvenes asturianos está en situación de desempleo. Este joven de 32 años es publicista de profesión y de vocación, como van a ver ustedes. Y un buen día se le ocurrió ofrecer sus currículums, su trabajo, su experiencia, de forma muy original y, al mismo tiempo, demostrando que, desde luego, sabe venderse a sí mismo como producto. Luis, un buen día, decidió enviar, por ejemplo, su currículum en papel higiénico. Por aquello de que, si no se utilizaba para lo que él pretendía, pudiera tener otros usos que ustedes ya imaginarán. Pero, además, no solo eso. Se le ocurrió, por ejemplo, también enviar hasta el Sporting de Gijón su currículum adornando un balón de fútbol. O hacer volar una cometa que se introdujo en una empresa de comunicación, eolocomunicación en Asturias también, con su currículum. En fin, son ideas muy originales para una persona con 32 años que quiere trabajar pero que no tiene forma de conseguirlo. Por cierto, que él ha conseguido que se hable mucho de él en esta Navidad, en el sorteo de Navidad, porque lo que se le ocurrió es ofrecerse, sortearse para trabajar un mes de forma gratuita en combinación con el sorteo de la Lotería de Navidad. Vamos a ver qué tal le fue, que creo que no demasiado bien. Luis Fernández de Vega. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bueno, ¿cómo te fue ese sorteo de Navidad? Pues, hombre, si lo miramos en términos de repercusión, bastante bien, por lo que se puede ver. Para lo que yo quería, mi objetivo final, que era conseguir trabajo, pues la verdad es que no demasiado bien. Bueno, ¿a ti se te ocurrió sortear tu trabajo durante un mes? Esa es la oferta que planteabas, ¿no? Exacto. La cosa era sencilla. Yo, todas las empresas que quisieran participar, les enviaba un número de Lotería ficticio con dos cifras. Entonces, si su número coincidía con las dos últimas cifras del sorteo del gordo, pues ganaban mi trabajo por un mes. Así era la idea. Bueno, la idea, no sé cómo cuajó, pero decidiste, por si acaso, alargarlo, ampliar el plazo hasta el sorteo del niño, ¿no? Sí. Más allá del 22 de diciembre. Sí. Sí, porque, bueno, no le tocó a nadie, no hubo muchas empresas interesadas y no sé, no me acuerdo en qué acabó el gordo de Navidad, pero me parece que fue en 68. No había 68 empresas interesadas y dije, bueno, voy a dar otra oportunidad, a ver si consigo más empresas y lo hago para el sorteo del niño. Tampoco hubo mucha suerte. Bueno, desde luego, a ver, se puede decir cualquier cosa, menos que no es original la forma de darte a conocer como publicista, que es lo menos que se puede pedir también a alguien que hace publicidad, que sea imaginativo, que tenga bastante imaginación, bastantes recursos, ¿no? A ver, la cosa era que tú llevas un currículum en papel y normalmente a las empresas ahora más que nunca llegan cientos de currículums, van a un cajón y ahí se quedan. Entonces dije, pues tengo que ser por lo menos diferente, por lo menos que llame la atención. Y por eso se me ocurrió esta idea y la llevé a cabo. ¿Eso se puede hacer? ¿Tú puedes sortearte? Porque no sé si legalmente se puede hacer así o hay formas después de arreglarlo o qué. Pues, hombre, yo no me he informado, no he ido a Hacienda para saber si esto se puede hacer, pero estoy seguro que hay algún tipo de forma de arreglarlo. A lo mejor la empresa a priori tiene que adelantar lo que es la seguridad social y un sueldo y yo luego puedo donarlo a la empresa o de alguna otra manera. Estoy seguro que hay alguna manera de que se pueda hacer. Pero estabas dispuesto a eso, a trabajar un mes gratis para probar y para demostrar tu valía, ¿no? Y lo sigo estando. Y lo sigues estando. Sigue siendo esa la situación. Tienes 32 años y estás en el paro, me imagino. ¿Desde cuándo? Desde diciembre de 2010. ¿Del 2010? ¿Y qué ocurre? ¿Que no hay trabajo en este sector o cuál es la situación ahora mismo? Bueno, ni en este sector ni en ninguno, porque he llegado a poner anuncios de que ya no es que busque trabajo en mis sectores, que si necesito ir a un almacén a cargar cajas, a limpiarlo, a lo que sea, yo me ofrezco. Yo lo que necesito es trabajar. Yo no puedo estar, ya llevo un año en el paro, yo no puedo estar dos años en el paro. Yo necesito trabajar, de lo que sea, pero necesito trabajar. ¿Porque estás casado? Estoy casado y esperando un hijo. Y esperando un hijo. O sea, que la situación es para encontrar trabajo lo más pronto posible. En cuanto pueda. Bueno, lo cierto es que una persona preparada, ¿qué cursaste? ¿Qué estudios cursaste? Yo estudié publicidad y luego, como pasa muchas veces en esto, te das cuenta que te gusta más otra cosa, pero afortunadamente estaba muy relacionado y dije, bueno, pues me voy a hacer un máster y me lo hago en marketing. Y me lo hice y, bueno, pues es el campo que yo quería seguir, es el camino que yo quería seguir. También he trabajado como comercial, comercial nacional y comercial internacional. Pero es que hay que trabajar en esta vida. O sea, que tienes un currículum, un buen currículum, una edad buena, pero a pesar de ello no sale nada. Así es. ¿Has hecho, también, has llevado a cabo iniciativas para dar a conocer tu currículum de la forma más diversa y original? Nada de lo tradicional de enviarlo por e-mail o por correo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues lo que tú comentabas un poco, el currículum que le mandé al Esporte de Gijón, me imprimí un balón, le puse el sello del Sporting y luego en cada, creo que son hexágonos. Hexágonos, sí, en cada hexágono. Fui poniendo aquí formación, aquí experiencia, otra experiencia, edad, no sé qué. Bueno, y se lo envié al director de marketing del Esporte de Gijón. Tampoco tuvo mucho éxito. Estoy seguro que le llamó la atención. No, no. Estoy seguro que le llamó la atención, pero nunca me respondió. Luego, el de Olo, por ejemplo, empezaron su negocio con cometas. Hice una cometa con una cartulina enorme, puse mi currículum en el medio, le puse unos hilos, le até el hilo a un palo y le envié un paquete así a Rafael Prieto, de Olo. Y ya solo por el paquete es que llama la atención. Entonces lo abrió, le llamó la atención y pude hablar con él. No salió nada, pero por lo menos él se portó siempre muy bien conmigo. Y, bueno, lo del papel higiénico que contábamos antes, eso ya también sí que es absolutamente original, ¿no? Pero no sé si va a cundir el ejemplo o qué. Bueno, no lo sé. Yo animo a todo el mundo a que haga este tipo de cosas. Yo tengo muchas más ideas en la cabeza para poder hacer. Lo que pasa es que, bueno, cada uno que tenga sus propias ideas, que es bueno. Y lo del papel higiénico fue porque me vine a trabajar a Asturias y por lo mismo que te he dicho antes, es que los currículums en papel al final no hacen nada o hacen poco. A no ser que una empresa esté buscando una cosa específica, hacen bastante poco. Entonces por lo menos sorprende. Por lo menos es diferente. ¿Y tú lo enviaste en papel higiénico? Sí, lo reduje y dio la casualidad que haciéndolo justo la mitad de un folio era la misma anchura que un papel higiénico y la longitud era justo la longitud de la circunferencia. Entonces me quedo pegado. Lo metí en una caja, cerré la caja y en la carta de presentación lo que tú dices, oye, pues si no te sirve siempre lo puedes reutilizar, que para eso está. ¿Y te contestó alguien ahí? Sí, sí, esa tuvo éxito. Alguien le hizo gracia y conseguí trabajo durante nueve meses, pero bueno, conseguí trabajo. Durante nueve meses y en un sector relacional con el tuyo de la publicidad. Sí. Bueno, alguien por lo menos lo que dices tú hiciste gracia. Bueno, vives en León, perdón, vives en Gijón, pero eres de León, ¿no? Sí, sí. Hablamos un poco de los estudios. ¿Pensabas que esto iba a ser tan complicado después de acabar la carrera o no? A ver, yo me lo suponía. Trabajar en publicidad es una carrera relativamente nueva. No sé cuántos años tiene, pero antes ni siquiera se cursaba como licenciatura. O sea, hay mucha gente que hace esa carrera porque es una carrera que llama mucho la atención o que gusta bastante y no hay muchos puestos de trabajo para trabajar en eso. Entonces, bueno, me lo podía esperar. Bueno, dices que tienes otras ideas en mente. ¿Las podemos desvelar o...? Bueno, yo te puedo dar una si quieres. A ver. Si vas a trabajar en una empresa farmacéutica, pues tú coges la caja, por ejemplo, Ponte que es Bayer, le coges una caja de aspirinas, le sacas el prospecto, que se llama, y en el prospecto pues sigues lo mismo, modo de empleo, etcétera, 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 y tú vas poniendo tu currículum, pero adaptándolo a lo que es un prospecto de la medicina. Por ejemplo, la aspirina sirve para aliviar la cabeza, pues le puedes poner, Luis Fernández de Vega es válido para quitar dolores de cabeza en tu puesto de trabajo, tal, tal, tal. Bueno, y si lo metes en la caja de aspirinas, se lo puedes enviar. Eso por ejemplo. Por ejemplo, porque si te ocurren más cosas. Tengo más pensadas, pero prefiero no decir, cada uno ya te digo que piense sus ideas. Para que no te copien, por lo menos, ¿no? Hombre, ya que la voy a hacer una vez, pues por lo menos que no lleguen dos iguales al mismo sitio. Bueno, la verdad es que los métodos tradicionales no funcionan, hay que buscarse métodos así mucho más extraños, ¿no?, más imaginativos. Yo lo intento, no sé si es más efectivo o no, estoy viendo que no es mucho más efectivo, pero por lo menos llamo la atención. He tenido muchos correos de personas que trabajan en empresas que me animan a seguir y cada persona que me anima, para mí es un apoyo más para seguir intentando hacer este tipo de cosas. En el caso de la campaña que hiciste en Navidad, de ese sorteo, ¿te ofrecías como la mejor cesta de Navidad o algo así decías? La mejor cesta de Navidad de Asturias. Bueno, ¿cuántos currículos pudiste, perdón, cuántas respuestas pudiste recibir para ese sorteo, cuántas empresas? No, alrededor de 10, no mucho más. Y luego, además, una vez terminados los sorteos me puse en contacto con ellas y tampoco salió demasiado bien. Yo no sé si es que no entendieron muy bien el sorteo o qué pasó, pero bueno, no he conseguido trabajo a través de eso. Muy mal tiene que estar la cosa, ¿no? Para tener que estar así, ¿no? Para tener que hacer este tipo de cosas, ¿o qué? Bueno, en realidad no hay más que caminar por la calle para ver cómo están las cosas, porque vas por una calle principal o una calle un poco secundaria de Gijón, por ejemplo, y ves locales vacíos por todos lados. Bueno, eso quiere decir algo, me imagino. Bueno, tú lo que pides es, como aquel torero, una oportunidad de demostrarlo, ¿no? Así es. Bueno, ojalá que lo consigas y eso sí que sería para ti que te tocara el gordo, ¿no? Desde luego, desde luego. Ya el gordo o el sorteo del viernes me da igual, la lotería, cualquier sorteo, pero si me toca un trabajo, me toca. Que tengas muchísima suerte. Yo no sé si te ocurre, esta televisión en la que estamos lleva casi cinco años ya, cuatro años y pico, solicitando una licencia. ¿Se te ocurre qué carta le podríamos enviar a alguien para que nos den una licencia de una vez, para que esta televisión se pueda ver por todo el, por toda Asturias en TDT? Pues no lo sé, pero si me das un día para pensarlo, seguro que se me ocurre algo para decirte, seguro. Seguro, estoy seguro. Luis, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros, que tengas mucha suerte. ¿Cómo pueden dirigirse a ti cualquier persona que vea esta entrevista y diga, este chaval me hace falta para mi empresa, que es imaginativo? A ver. Vale, pues hombre, yo os voy a dejar mis datos de contacto, que a lo mejor es más fácil que contacten con vosotros y si no, pueden escribir a lamejorcesta.com y ahí me encuentran. Es la dirección de correo que habilitaste para el sorteo y sigue funcionando. Sigue funcionando, daría la mía, pero como es más complicada porque son las iniciales de mi nombre y apellidos, prefiero dar esa, que es más sencillo. lamejorcesta.com sigue siendo la mejor forma de contactar contigo. Que tengas mucha suerte, Luis. Bueno, muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, señores y señores, decirles, bueno, dos cosas. Una, que pueden perfectamente también enviarnos a nosotros cualquier tipo de oferta de empleo para Luis, al que acaban de escuchar, a través de nuestra página, de nuestro correo, que es también muy fácil, redacciona.teleastudias.com y que ojalá que Luis tenga suerte. Y decirles simplemente que nos despedimos, como siempre hacemos, con nuestros opines. Vamos a recordar algunas de las cosas más curiosas que ocurrían aquí en esta televisión cuando salíamos a la calle a preguntar a los espectadores. Así nos despedimos una semana más. Gracias, buenas noches, hasta la semana que viene. En los periódicos que están haciendo unos castings de penes. Yo no sé cómo la gente se lo tomará, se lo tomará risas y dirán, bueno, es una oportunidad para salir en una obra de teatro. Yo, para mi gusto, no, mejor no. Bueno, ¿y esta chica qué pensará? ¿Esta chica? Que sabe una noticia que ha salido en el periódico de unos... Ah, no leí oí. Bueno, da igual, yo se lo comento. Una película de unos castings de penes para una obra de teatro. Sí, que lo... ¿Qué haríamos si llega nuestra pareja a casa y dice, cariño, me ha apuntado a un casting de penes? ¿A un casting de penes? ¿Solo se le iba a ver la parte? ¿Solo? Pues sí, joder, lo que quieras. ¿Lo apoyaríamos en su carrera teatral? Sí, claro que sí. ¿Por qué no? Hay que... Hay que promocionarse, ¿no? Claro, mujer. Pero es que vi precisamente en donde oí algo de esto de la tele. O sea que... Al mediodía. Venga, vete a triunfar con tus atributos por ahí. Es que mi marido no lo iba a hacer, seguro. Pero vamos, o sea, a mí no me importaría. Pues no sé. Pues apunte, si quiere. ¿Lo apoyamos en su carrera teatral? Sí, sí, sí. Si va a ganar dinero, sobre todo. Aunque vaya enseñándolo... Lo que sea. Sin problema. O sea, viva el famoseo de los atributos. Exactamente. Pues muy bien. Estás apoyado, o sea que ya sabes, puedes apuntarte si quieres. ¿Te apuntarías? Yo no. No. Eso está censurado. No, no es cuestión de censura. No veo ningún tipo de arte en eso. ¿Para gustos? Colores. Yo no lo haría. ¿No lo harías? No, yo no. ¿No enseñarías tus atributos? No por nada, sino por vergüenza, más que nada. ¿Te da vergüenza? Sí, sí. Aunque sea para ser famoso... No creo que llegara a ser famoso. Este chico no es famoso y él nos va a decir por qué no podría ser famoso en una obra de teatro. No, 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 si no digo nada. No nos vas a decir por qué. Igual sí te haces famoso. No, no, por si acaso. Por si acaso, no hacemos casting de penes. ¿Para otra vez será? Que están haciendo casting sobre penes para una obra teatral. No, eso no me lo preguntes. Qué monada. Pregunteina para la mamá. Dime. A ver, ¿sabes que ha salido una noticia que están haciendo unos casting de penes para una obra de teatro? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué haría si tu pareja llega y dice, cariño, me voy a hacer el casting de penes? Genial. Genial. Sí, sí, genial. Lo apoyamos en su carrera al famoseo. Pero total, además, sin problema ninguno. Sin problema, si iría toda la familia a verlo. Pero fenomenal, además a aplaudir ahí rabiadamente. A su debut, ¿no? Sí, sí, fenomenal, de verdad. Oye, chico. Sería además súper halagador, ¿eh? Sí. Además, si le escogen genial. Oye, ya sabes, ya, a triunfar, chico, con lo que tengas. ¿Qué diría? ¿Qué harías? Ah, nada. Lo apoyamos. ¿Para bien? Sí. En su carrera hacia el estrelloto. Sí, sí, sí. De sus atributos. Sí. O sea, que si iremos con la familia a ver el debut. También, claro, sí, sí. Claro que sí. Totalmente, ¿no? Sin ningún prejuicio ni nada. No. No, no, habrá que ir. Tú, si te dicen, venga, hacen un casting sobre penes, ¿qué harías? Hombre, lo pensaría un poco, pero bueno, no sé yo. Si el contrato está bien. Hombre, si el contrato está bien. Pues no, no sé, la verdad. ¿No lo apoyaríamos? No lo sé. Gracias. Pss, pss. Eh, sube, que ahí no hay candidatos para el casting. Por mucho que te empeñes, no hay. Como no lo hagan del otro lado, pues aquí no hay nada que ver. Eh, pagan mucho, no pagan, es por la mala arte. Se supone que, no, no, se supone que pagan. Y hay chicas guapas. No, es solo de penes. Solo de penes. Solo de penes. Hombre, pues tendría que pedirle permiso a mi madre primero. Y a la novia. Y a la novia también. Yo, de penes. Ah, sí. De penes. De penes de lo que tenga que hacer. ¿Y tú? Sí, no, porque no. ¿Por qué no? Claro, claro. ¿Y llevaríamos a la familia el debut? Claro, por supuesto, la premier. Lo más, como, cuanto más gente y cuanto más colegas, mejor. ¿Qué diga vuestra? La entrega de los Goyas. ¿Y qué diga vuestra madre? Mira, ahí está el pene de mi hijo. Claro. Claro, se conocería a Diego, además. ¿No conoces desde que era así? Mi madre no creo que se asuste. Lo conocíamos desde que era así. En Carizca hay buenos penes. Mi madre no creo que se asuste. No, eh. Todo queda en casa. Todo. Al final, oye. Si lo hacemos en pelotas y todos lo conocemos, se van a asustar ahora. Pues no. En pleno siglo XX, claro. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!